Vamos ya con un suceso que preocupa y mucho a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es el robo de 80 pistolas y de 20 escopetas y de rifles, un arsenal en un polideportivo de San Sebastián de los Reyes en Madrid. Nuestra compañera Erika Barreras está en ese campo de tiro. Erika, cuéntanos cuál es la última hora de esa situación, de esa investigación. Los investigadores en este momento, Sandra, se encuentran analizando las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de este polideportivo municipal donde nos encontramos. En ella se ve como cuatro jóvenes, encapuchados y con mochilas, entran y se dirigen directamente a la galería de tiro. Allí roban un total de 100 armas y abundante munición. La cámara acorazada ha aparecido sin forzar, por lo que todo apunta a que conocían la combinación para abrirla. Gracias por ver el video.